Le vi el nombre, le vi el nombre nomás, se corrió. ¡Muerto! ¿Quién lo mató? Yo. Bien, gracias. Eh, tráiganse unos para acá, me estoy aburriendo. No dejen matar nada. El tipo que maté tenía un militar y llena de armas Bambi. O sea, estaba looteando acá. ¿Me podrías dejar los cargadores aquí? Un negro, con una B16. Un negro, con una B16. Pacu. ¿Me podrías dejar los B16 aquí arriba? ¿Y vos dónde estás? Aquí, mirá. Podés subir a esta roca de aquí. Me lo dejas tirado por ahí, por favor. No sé si haces una barricada, no sé. ¿Pero vos estás arriba de la pera, bubeado? Sí. No sé cómo oye hoy, no hay barricadas. No, pero podés subir por aquí, mirá. Pero ahí al ladito, donde estoy yo. A ver, a ver, a ver. Intento subir lo más que puedas y... ¿Mato a tu negro? Sí, boludo, es un pete. No se cansa de morir. No, no sé. ¿Por dónde subimos, Ebu? Tiene que darse la vuelta. ¡Tien pedo, boludo! ¡Tien pedo, boludo! ¡Está lleno de nadie, pedo! ¡Eh, chicos, me ponemos uno atrás! El que mataste recién, Jami. Ok. Está atrás mío, yendo a la piedra. ¡Cúbrime, por favor! ¡Dale, dale, dale! Está bajando mucha red, que lo mate otro negro ese. Está siguiendo. Muerto. Gracias. ¡Guarda, guarda! ¡Muerto, Gitan! ¡Me tiré a un VSS! ¡A mi izquierda, chicos! ¡A mi izquierda, chicos! ¡A la izquierda! ¡Hay un VSS! ¿Qué pasa? A mi izquierda. A la izquierda, la pera. Hay un árbol y hay un VSS ahí. ¡Ah! ¡Aca! ¡Right enfrente de mí! Ok, espérame, ahí voy. Hay un 107, ahora. ¡Respanon la grita de vuelta, boludo! ¡Nomás veo el loot! ¡Negro, peste! Chicos, enfrente mío. Jami, ¿dónde mataste el otro? Ahí está. No lo veo, no lo veo. Enfrente mío, el otro árbol. Ahí, ahí donde disparé. Le voy a disparar al árbol. Ahí, ahí te spawneó una. Dejalo negro. No, no está ahí, no está ahí. ¿Cómo que no? Yo lo vi. Yo lo vi. Igual te spawneó otro. Ay, que ganó el loot. Lo voy a bajar. Otro sniper, el sniper. Lo voy a bajar. Negro de mierda, boludo. Vamos a hacer asesinos. ¿Quién? ¿Está marido trae el sniper, Diego? Sí, sí. Ya grabaste como 500 veces de nosotros. ¡Muerto! ¡Gandaya! ¡Ey! ¡Levanten el sniper! ¿Dónde? Dejame los VCS20 aquí por donde te dije que subiera. Allá están las 107 están en el... ¿Acá? No, más al otro lado. No, por ahí no voy a ir. Vení por aquí, por aquí, por al borde. A ver, por acá. Seguí más allí, más allí. Ahí hay una roca en la que puedes subir. Guarda que van a venir los 107 para acá. Después le disparé y le pegué a uno. Ay, hijita. Ah, ya veo uno, ya veo uno. Sí, ahí lo veo. Lureando más gente. El subir lo más que puede ahí me lo dejas tirado ahí. Lureando más de lo necesario. Ah, ese español no quiere a la derecha. Ah, te lo dejo tirado. Ya lo vi. De la asienta al cintura. Allá, lejos. Ya lo bajo. En cuanto se le quite, le tiras. Bueno, le voy a tirar. Vuelve a saltar, guardián. ¿Quién lo mató? Chompazo. Ah, me están tirando. No, no, no. Están arriba, están arriba de la montaña. Sí, sí, sí. Ese es Hitler, siempre está allá. Uh, el puto tanque. Agarra esa. No, lo mata Hitler, lo mata Hitler. Me tiran. Me tiran. Hay uno que intenta subir. Estoy yo, estoy yo. Por acá, por acá. Chicos, chicos, en la calle, en la calle, en la calle. En la calle, en la calle. Muerto. Uy, boludo, ¿cómo agarro mis cosas? Ay, boludo, ¿cómo subo a esos cargadores? Free loot. Get the free loot, niggas. Bajo una banda rape, la concha de la loot. Dejen mis cosas de ahí. Ah, me están tirando, el 107 me está tirando. Nacho, pase de la OMA 250. Hitler. Hitler spameó a mi derecha. Sí, yo sé. Sí, ahí lo veo. Eh, ¿dónde dejaste los cargadores, Facu? Ahí abajo, donde está mi loot, cerca. Ah, mira. Venite, venite, venite. Eh, volví con barricade y lo subí, porfa. ¿Dónde está Hitler? Aquí. El barricadecito nos spameó a la derecha. Ponete una barricade y logra subir ahí. ¿Cómo? ¿En nuestro lado? Sí. Mira, aquí enfrente de mí. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Este va a loguear, está logueando. ¿Sí? Quizás va a venir para acá con todo su mierda de spam. ¡Mate a Hitler! ¡Dé un tiro de besos! ¡Sontate, puto! ¡Holi! Mira para acá, mira para acá. Ya me vienen los de la 107 de enfrente. ¡Holi! ¡Dale FACU! ¡Tenés la PSS! Se lo dejé ahí tirado. No puedo bajar. Intenta hacer una barricada para subir. Es que taje barricadas altas, no barricadas, chicas. Sí podés, sí podés hacer una subida. ¿Bajaban el de aquí? Ah, bien, bien, bien. Sí, el que estaba aquí, sí. Ya, bien, bien, bien. Lo que quiero es bajar al vato de allá, pero no... Te va otro para las piedras de atrás. Sí, Hitler. Ahí logueo uno. ¡Tonta bebé! Vamos un poquito para atrás, Diego. Logueo uno, full, full, full. ¡Muerto! Ese piñete es mío. ¡Ese piñete es mío! ¡Ese piñete es mío! Oye, Leech, pudiste agarrar el... ¡Más 20, Hitler! El sniper. Y el que mató a Gitana era un blazer. ¡Excelente! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Guardalo! ¡Guárdalo! ¡Ese pone uno debajo nosotros, eh! Los que están en las piedras, por allá veo uno, eh. Sí, le ponía uno abajo a ustedes. ¡De la vía! 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 ¡Uy! ¡Ve ese ese! ¡Me sirve, boludo! ¡Cami! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Cami! ¡No puedo subir! ¡Avisin! ¿Dónde? ¡Ahí se me fue atrás! ¡Ahí se me fue atrás! ¡Ah, loco! ¡La concha la logra! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue el hijo de puta! ¡Muerto! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo mataste? ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vos me mataron! ¡Otra vez! ¡El mismo hijo de puta me mató! ¡Te doy estos paredes! ¡Supi! ¡Me mataron! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Qué cosa! ¡Me laggeó! ¡Qué fracasado de mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bajaste, anda a buscar y subí! ¡Ahora es peor, boludo! ¡Muera, subí! ¿Cómo agarró mi loot ahora? ¡Hola! ¡Están aquí debajo! ¡El pibe tenía BSS20 de más! ¿Tú tiraste, Migo? ¡No sé, espera! Yo te doy BSS20, Nacho ¿De dónde te mató el pibe, Fakus? ¡Ah, lo bajaron! ¡Ah, lo mataron! ¡Ah, lo mataron! ¡Vale! Fakus, tenés BSS20 tú, ¿no? ¡Lagge! Yo siento que se abarricada, no se... No se... no se... No se... no se... No se... ¡Ah, sí! Es BSS10, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Ay! Los BSS20, boludo Aquí están Sí, pero no... Si agarras uno, vas a agarrar todos, ¿entendés, man? ¡Tata, no agarramos! ¡Pero con el túnel ahí adelante! ¡Unda, bueno! Si, espaneó uno... Espaneó uno... Espaneó uno... Espaneó uno en el spam de la muerte... ¡Ah, poné uno solo, ya! BSS10, debe ser... ¡Ah, sí, el BSS10! ¡Ay, güey! ¡Ey, uno en el spawn del túnel! ¡Spawn del túnel, ahí uno! Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo... Ya, yo lo bajo... ¡Mío! Se metió adentro de la... De la piedra De la piedra Sí Entonces ya sabe que estamos aquí Por acá Oh, bien, ya me está tirando el... 107 Te está tirando a ti, creo Sí No lo veo... Becari, eh Por acá son... En la piedra... Se metió en la piedra, pero... No veo ninguno de los dos A ver, Gitán, voy a intentar... ¡Cuidado! El que me mató en la calle va a seguir volviendo Ah, sí, ahí está... Al lado de la plataforma está subiendo la montaña Sí, ahí está... ¿Pudiste subir, Paco? No... No voy a poder subir, entendelo... Hay una pared invisible y estas barricanas no sirven Ah, ya lo vi... Ven a... ¿Qué pared invisible también? ¿Vamos a ver si sea 20 más? ¡H, me hace 107! Está rodeando... Sí, ahí está... ¿Por dónde? No, está lejos... Lejos, lejos, lejos... No, no, no... Estaba acá en las piedras... El que estaba acá en las piedras... ¿Qué le pasó? Fue ahí, le dio... Se aportó la vuelta... ¿A dónde? ¿A dónde, Nacho? No se puede subir más por ahí... ¿Cómo subiste aquí, Paco? Ya tengo una acá... Con Super Jump... Sus hacks... Super Jump... Super Jump... ¡Ah! ¿Qué le fue? ¡Ah! 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 Se lo vio una a las piedras... Ahí está el cabrón... Ya está ahí... Sí, es el mismo, es el mismo, es el mismo... Sí, es el mismo... ¡Olii! Ay, llegar no puedo subir... Están tratando de subir... Están tratando de subir... Pará, pará que estoy tratando de subir por allá atrás... Déjanos subir, déjanos subir que lo matamos... Cuando... Ponga todas las barricadas... que suba si, si, deja lo que ponga en las barricadas para que no salga escalera no se puede poner la escalera si, por ahi si se puede subir por donde le esta subiendo si se puede pobrecito se va a morir eh va a morir dejo que ponga barricadas chabon nada, me lo espantan ee, ee, me mataron debajo el mismo pigue esta es mi luz, esta es mi luz, esta es mi luz muerto muerto vení Nacho el mismo pibe me mato en el spawn del spot y aca hay otro en el spawn del tunnel hay uno no viene para mi PROLANDO es PROLANDO en el tunnel? no, 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 uno que esta lejos a este wey yo lo voy a bajar porque aqui lo tengo a la mitad este es mio mine que tal? mine headshot que? no puedo subir me lo ganaste perro como que no puedo subir estaba bien visto me cubri, voy por el borde y subo por el otro lado pero le ando es el que esta hasta la esquina del otro lado no del tunnel, hasta el otro lado pero ustedes no lo van a ver porque no mas guarda, guarda que lo veo uno, aca atras, aca atras me esta rugeando no lo veo si ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ya lo vi eh, pero esta bandit ah que esta bandit, tiene una zig zag wey va brincando como teibolera a ver, hazlo que se muestre, que se muestre que se muestre de este lado me estorba el arbol a mi izquierda si, si lo veo ahhh me lo ganaron falle el shot te lo gane perro ey otro que enfrente de ti si, yo lo bajo, yo lo bajo yo lo bajo ayuda y no, ya estan las piedras la puerta es una saci déjamelo gracias df, por que tengo dos veces eso ¿le bajaste? si eeh, no tendras el mio no no, no creo no sé oh no importa ¡ oyeee! como mierda subieron allá arriba boluda no se puede con barricadas ellos ya, ellos están desde antes ahi no, pero si se puede con las barricadas chiquititas subís. Si, yo puse barricadas grandes y las barricadas grandes no sirven. Voy por el borde, Hitan, ¿me cubrí? Dale, dos grandes y unas chicas, para que no vaya a estar bien mucho. Hay gente ahí arriba, Hitan, hay gente, eh. Si, si, recién la escuché. Si, ten cuidado. ¡Aaah! Me bajaron. Sí, 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 acá enfrente mío. ¿De dónde? Me mató, boludo. Acá la piedra, boludo, sigo de la mierda. Me mató también, boludo. Yo lo había exponido. Ah, mirá dónde estaba, boludo.